Muy bien, incendio afecta varias áreas del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Vamos al tema. En las primeras horas de la tarde de ayer, un incendio se desató dentro de las instalaciones del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, afectando varias áreas del Palacio Municipal. Gracias a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, el incendio pudo ser sofocado antes de causar daños mayores. El fuego comenzó en la Oficina de Servicios Generales y se propagó a la Oficina de la Vicealcaldesa y a la Oficina del Jurídico, según testigos. Aunque aún no se ha emitido una declaración oficial, se presume que el incendio fue causado por un cortocircuito en un aire acondicionado. El Cuerpo de Bomberos actuó de inmediato para controlar y extinguir el fuego, evitando que se extendiera a otras áreas del edificio. Se espera que las autoridades municipales inicien una investigación para determinar las causas exactas del incendio y evaluar los daños materiales ocasionados. Hasta el momento no se ha reportado heridos y las labores de recuperación y limpieza iniciaron de manera inmediata. Ahí están las imágenes del incendio de ayer en el Ayuntamiento. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre incendio que afectó varias áreas del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Qué opina usted sobre el incendio que afectó áreas del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís? Carolina. Muy bien. Lo que primero debemos de esperar, lógicamente, inmediatamente se dan las especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿A raíz de qué? Cuando suceden estos tipos de eventos, sobre todo en instituciones públicas y hasta en algunos de índole privada, se entiende que hay un objetivo detrás y, por supuesto, son especulaciones y falsedades hasta que se demuestre lo contrario. Lo primero es que como ciudadanos con cierto nivel de juicio o juiciosos y, sobre todo, como medios de comunicación, no podemos estar planteando todas estas teorías conspirativas que hemos estado escuchando. Un informe oficial se supone, primero desde los bomberos, cuando hagan el levantamiento que se supone que debe de haber partiendo de que es una institución pública, un levantamiento y una investigación exhaustiva de lo que pudo conllevar a este incendio. Se habla y la información en primicia o en principio que tenemos desde las autoridades, ayuntamiento y demás, o así, de manera no oficial, de quienes están involucrados en rescatar, en que no se dañara todo, en que no pasara mayor el incendio, en gente cercana o que estaba ahí al ayuntamiento, es que tuvo que ver con algo de un aire acondicionado, un corte de circuito, me parece que ha amado ahí los referencias en la lectura que nos entregan de producción. Y esto es lo que tenemos. En principio, repito, de manera oficial se supone que debemos de escuchar las informaciones de las autoridades, tanto del ayuntamiento de San Francisco de Macorís, luego de que reciba un informe de los bomberos, y que quede claro cualquier tipo de especulación que se pueda dar en torno al caso. Ustedes recuerdan que el cementerio de San Francisco de Macorís, en la parte administrativa, no sé si en más de una ocasión, pero si hubo una ocasión donde estaba toda la documentación, por una razón u otra, pues se incendió y esto crea como una nube de dudas ante la ciudadanía. Entonces es importante y vital y sobre todo que estamos a inicio de una gestión y unos temas que se han visto envuelto de manera particular, actores directos e indirectos del ayuntamiento. Entonces no podemos dejar este tipo de cosas al aire o dudas que podrían hacer que esas especulaciones queden de alguna manera en el aire o sin aclarar. Y como ciudadanos es extremadamente válido nosotros saber todo lo que pasa en torno a las instituciones públicas, en este caso San Francisco de Macorís y el ayuntamiento municipal. Gracias a Dios no pasó a mayores, no hubo incidencias, no hubo daño a personas, siquiera aparentemente de una manera importante a todo el mobiliario y la estructura. Y esperamos que entre el día de hoy, mañana o más tarde, el viernes, pues se tenga algún tipo de información más oficial u oficial de lo que aconteció y cómo sucedió. En ese incendio que tú refieres del cementerio hubo muchos muertos. Es de manera jocosa. Y de las cenizas surgieron también muchas personas. Adelante, José Manuel. Hablaba nuestra compañera Carolina sobre la especulación, sobre los rumores y la bola que corre. Ahora es más rápido el asunto porque es electrónico. En un grupo de WhatsApp en el que yo participo, la primera noticia que salió fue que le pegaron fuego al ayuntamiento. Exacto, a eso me refería. Le pegaron fuego al ayuntamiento, eso fue lo único que pusieron y ustedes saben todo lo que empezó. No, imagínate. Una dominicana, muy. Pero entonces eso es al instante, eso es al instante. No, no, pero claro, todavía los bomberos ahí echando agua y ya la gente pecula. No, 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 sin siquiera haber llegado los bomberos y esta vez en el humor. Bueno, casualmente yo estaba pasando por cerca de la zona a esa hora y vi la rápida acción de los bomberos, que hay que aplaudir. Los bomberos franco macorizanos responden con una rapidez muy efectiva y por suerte ese incendio no pasó a mayores. Pero dentro de las especulaciones y los rumores, que fue que le pegaron fuego a todos los papeles del departamento jurídico. Ay, bien. Que fue en el consejo de regidores que le pegaron fuego a eso. Y ya ustedes saben. Señores, hay un canal que se llama Fuentes Oficiales. Si bien todavía oficialmente no se ha emitido un informe, no se ha dicho, solamente se presume que las causas fueron por un cortocircuito en un aire acondicionado. Ya se sabe del hecho. Pues entonces no empiecen a añadirle capas y tampoco a decir cosas que todavía oficialmente no se han comunicado o no se han dicho. Esto aplica también para las noticias del fenómeno meteorológico que estamos viviendo, lo del huracán Beryl. No se remita solamente a los grupos de WhatsApp y a las redes sociales. Hay canales oficiales que están habilitados precisamente para eso, para informar de manera correcta, precisa y eficiente a toda la población sobre este fenómeno de Beryl. Y esperamos también del ayuntamiento municipal el debido informe, con el informe de daños, de los daños ocurridos, las posibles causas o las causas, si se logra investigar. Pero ya a esta hora yo creo, a mi parecer, de que ya se debió haber hecho una rueda de prensa, por lo menos, para informar los datos preliminares. Entonces, todavía no ocurre, esperemos, tal vez en el transcurso del día de hoy ya sí se haga. Reitero mi felicitación al Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. A la gente, no se lleven de rumores, no fue que le pegaron fuego al ayuntamiento. Esperemos el informe oficial y que sea todo positivo. Bien, gracias, José Manuel. Buenos días, Francis. Buenos días, amado, buenos días, José Manuel Carolina. Buenos días. Buenos días, Francia. Gracias, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Buenos días a todos, Francis Rodríguez. ¿Quién fue el que le pegó fuego al ayuntamiento? Yo no estaba aquí, ahora mismo. No, porque... Yo llegué ahora mismo. Pero tú lo oyes. Decías, bueno... Desde que comenzó el fuego, ni una vez publicaron que le pegaron fuego. Especulando la gente. Así fue que me... Especulación. Así fue que me llegó. Adelante con el tema, Francis. Bueno, lamentamos mucho que se dé un conato de incendio en una institución y departamento que maneja documentos. Y espero recibir la información directa del consultor jurídico, Kelvin Hernández, licenciado Kelvin Hernández. Kelvin Hernández. Sí, entonces, es un joven muy prestante, abogado, en ejercicio. Pero me preocupa, conociendo yo la infraestructura de gobierno municipal, me refiero a la infraestructura del edificio. Y esa parte donde se dio el conato es una parte nueva prácticamente, porque eso se construyó, aún yo era regidor. Y en época de Félix Rodríguez, ya si hablamos del edificio original del que está, a donde está la alcaldía, que es el ayuntamiento y el salón de actos, de sesiones y demás. Ese viene del 47. Y es un edificio tipo Capitolio. Usted ve la infraestructura presidencial como Palacio Nacional, pero ese es el Palacio Municipal. Entonces, lo que me preocupa a mí es el contenido, lo que se arriesga, por la documentación del municipio. Ahí pasa toda la documentación legal que se moviliza. Y le voy a poner un ojo. Si ese es importante, el más importante de todos los departamentos, aparte de contabilidad y de la conservaduría de registros inmobiliarios, que es el catastro, que ahí hay muchos documentos, es el de conservaduría de hipoteca. Que es una ley distinta a la ley 176, que lo crea y dice que habrá un registro civil de conservaduría de hipoteca en todo municipio cabecera de la provincia. Lo cual te indica que dejamos de tener incidencia, porque los municipios o los distritos han creado, conservaduría de la hipoteca, donde se registran los actos civiles y notariales del municipio, incluyendo préstamo, aprendario y demás. Es decir, todo lo que tú vas a darle fecha cierta se registra ahí. La vida jurídica cotidiana del municipio. Obviamente que ya debiera de existir este solo, en San Francisco de Macorís, para que los demás municipios de la provincia de Duarte vengan a registrar aquí. ¿Qué han hecho? Han creado conservaduría de hipoteca en Tenare, en Pimentel, no sé si habrá, pero sé que en Castillo y demás. Hay que ponerle atención a la infraestructura eléctrica, por ser un edificio antiguo, que ya se hizo una primera y segunda revisión, y recuerdo que se ha cableado, porque en otra ocasión anterior hubo un pequeño conato que no pasó a mayores. Pero ahí, en el edificio nuevo, ¿eh? ¿En el mismo lugar? No, ya en otro, en el edificio viejo. Ya en el edificio nuevo me preocupa, porque el aire acondicionado que pueda tener un circuito está en una pared, no en madera, a menos que el cable esté conectado en un tomacorriente, y que hayan ahí archivos, archivos sueltos, porque si hay archivos en el mueble encajonado de metal, se protege más, pero hay muchos documentos, mucha información suelta, empaquetada en cajas. Exacto. Entonces, todo eso me preocupa y quiero escuchar el informe, tanto del cuerpo de bomberos, como de la alcaldía, quien es el responsable, en este caso el licenciado Alex Díaz, me imagino que estará aprovisionándose toda la información para poder comunicar a la población lo que ha sucedido. Y de segundo plano, al consultor jurídico, Kelvin Hernández, que le voy a dar una llamadita, a ver si tiene alguna información, y luego yo le reproduzco aquí si la tengo. Bien, bien. Gracias, Francia. Quiero agregar algo, amado. Ok, adelante. Con tu venia. Sí, sí, sí. Salud. Gracias. Hace un tiempo el Ayuntamiento Municipal fue parte de mi cotidianidad, aunque nunca he sido directamente funcionario de él, pero diariamente visitaba las instalaciones del Ayuntamiento, y yo observaba la cantidad de cajas de cartón llenas de papeles en esa área, y siempre me preguntaba por qué todavía, en el pleno siglo XXI, no se ha modernizado ese proceso de una forma que se puedan archivar esos papeles y tener un backup de manera digital o por un método seguro. Antiguamente se microfilmaba en todos los documentos. Sí, pero eso yo creo que desapareció, porque no se ha vuelto a hablar del microfilm. No, el microfilm ya prácticamente con todas estas tecnologías de imagen digital y esas cosas ya está en desuso, pero sí se estila que documentos importantes se conviertan a un formato y se archiven de manera digital, tanto físico como en la famosa nube computacional. Mira, el Ayuntamiento conserva una serie de documentos, incluso que tienen que ver con la fundación de San Francisco, la disposición de la organización municipal, una serie de documentos, pero documentos muy viejos. Estoy hablando de documentos de principios del siglo pasado y finales del antepasado. Y el alcalde actual le haría un buen servicio a la ciudad si comprara un escáner y comenzaran a escanear toda esa información y digitalizarla. Porque esa era la información histórica de San Francisco de Macoría, y ahí está toda la historia de San Francisco en gran parte, o una gran parte de la historia. Bueno, ahí está todo. Y conservada en el Secretaría del Municipio. El Secretaría del Municipio. Debería de... Es ahí que está. Precisamente se llama conservaduría, porque era una especie de respaldo de las documentaciones existentes. Si los documentos que tenían las personas que hacían contratos, que hacían actos jurídicos, desaparecían, el respaldo era el ayuntamiento. Sí, así es. O es el ayuntamiento. O es el ayuntamiento. Pero bueno, con relación al incendio... Y a la parte esa, para agregarle, el historial de San Francisco de Macoría lo tiene el secretario municipal, que es el departamento en la sala capitular, porque es el que recibe, el que genera la mayor documentación de todos los actos que trata el Consejo de Regidores. Pero estamos hablando, como dice Amado, el libro 1 del 1785, del 1875, con la fundación de San Francisco. Oye, eso hay que conservar. Eso hay que verlo. Incluso cuando se abre, yo lo he pedido para revisar datos, el secretario usa un guante blanco y abre el libro. Y así está el libro 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta el 1900. Pues mira, eso hay que conservarlo. Eso debía de conservarse digitalmente, aunque se mantenga en papel, ¿no? Como libro. Pero bueno, con relación al incendio, hay que esperar definitivamente, como ustedes han dicho, para evitar la especulación. El procedimiento es sencillo. Los expertos que tiene el cuerpo de bomberos levantan un informe. Ese informe, si hay alguna duda con relación al origen del fuego, pues entonces pasaría a manos de la justicia, en este caso del Ministerio Público, que tiene la obligación de investigar si eso es en caso de que el informe cree dudas. Entonces, es como cuando alguien fallece, que no es por una muerte violenta, pero los familiares entienden que hay dudas con relación a la causa de la muerte, y entonces solicitan a través del Ministerio Público una autopsia para determinar qué pasó. Entonces, eso mismo va a ocurrir aquí. Si no hay duda, que los bomberos te digan, bueno, mira, aquí lo que hubo fue un cortocircuito, producto de que X equipo o tal o cual situación provocó una chispa. Esa chispa parece ser, incendió una caja de papel que estaba cerca de ahí, una caja de documentos, y ahí comenzó el incendio. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces ya no hay nada que alegar, que indagar, porque está todo claro. Pero sí, hay que investigar y dar satisfacción. Y como tú dices, el ayuntamiento debió o debe ya hoy dar unas declaraciones públicas para tranquilizar a mucha gente que tiene sus cosas ahí, que pudiera pensar, carajo, cuidado con el documento que yo deposité ayer o antes de ayer o la semana pasada, a ver qué pasó, perdí mi papel. O sea, la gente se preocupa. Entonces, para tranquilizar a la gente, ponerlo en contexto de qué está pasando, qué pasó y también los pasos que ha estado dando el ayuntamiento y los bomberos para recuperar cualquier cosa que se haya dañado. Pero eso es parte de lo que debe de hacerse, sin especular, sin llevar a mayores situaciones ni tampoco que la gente se preocupe. Y lo que están preocupados es que se tranquilicen un poco. Mira, si así sucediera, ¿cómo abordar el tema de la destrucción por el incendio o del momento de sofocarlo? Se daña mucho con el agua. Sí, sí. El ayuntamiento es responsable de esa documentación. Y suponemos que, aparte de los demás documentos, hay documentos de registros de catástrofe municipal en el que se están haciendo transacciones, ya sea traspaso por venta, ya sea traspaso por sucesión, o ya sea otro tipo de transacción en que involucra el contrato de arrendamiento y la documentación fehaciente de que es esa persona la que ha propiciado ese. Lo que yo sugiero, porque lo hemos hecho en el pasado, el ayuntamiento debe asumir, restablecer esa documentación sin mayores inconvenientes para sus usuarios. Claro. Asuman con responsabilidad la documentación a lo más que pueden solicitarles y pueden llevar de nuevo la cédula. Pero todo lo que se produce ahí dentro y... Pago de impuestos y esas cosas, ¿no? Pago de impuestos y esas cosas, ya ellos lo cubrieron. Sí, exacto. Se reconoce eso. El acto a intervenir de un notario, que el notario restablezca una copia. Exacto. Y sea válida la copia. Ajá. Para que no se trastorne la vida cotidiana de los usuarios que allí perdieran... No se complica la vida sin que ellos sean responsables de nada de lo que está pasando. Es mi impedido y que ayude a eso a desenvolverse al ayuntamiento y que también el ayuntamiento no detenga. Bien. Señores...